Tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene. Ustedes acá por Alicia Machado, mi amor. Despiadada pero directa, así vimos a Laura Bozzo al confrontar a Cristian Estrada en vivo por su responsabilidad paterna, ganándose el aplauso de todos. Se tenía que decir y se dijo. Una vez más, Laura Bozzo ha causado revuelo en las redes sociales al protagonizar una confrontación sin tapujos con Cristian Estrada durante una transmisión en vivo de la Casa de los Famosos Cuatro. En un ambiente cargado de tensión, la famosa presentadora Noti tubió en lanzarle varios comentarios punzantes al ex participante del reality show. Durante una de las últimas emisiones del programa, Laura Bozzo, quien también fue participante en temporadas anteriores, se involucró en una acalorada discusión con Cristian Estrada. La confrontación dejó a los televidentes perplejos y al propio Cristian visiblemente incómodo, sin saber dónde meter su cara de la vergüenza. En las imágenes captadas durante la gala, se puede observar a Laura Bozzo cuestionando a Cristian Estrada sobre su relación pasada con Alicia Machado y la manutención de su hijo con Ferca. Mientras tanto, los demás invitados optaron por mantenerse al margen y simplemente escuchar las palabras de la reconocida presentadora. Yo digo lo que pienso. Tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene. Ante las fuertes acusaciones, Cristian Estrada optó por mantener una sonrisa frente a las cámaras, aunque su gesto dejaba entrever cierta incomodidad. Inmediatamente después, Nacho Lozano, conductor de la Casa de los Famosos Cuatro, intervino para cambiar de tema y evitar que la situación se saliera de control. Vamos a seguir con otras cosas. Aunque el enfrentamiento llegó a su fin en ese momento, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante el polémico episodio, elogiando la valentía de Laura Bozzo por expresar lo que aparentemente muchos piensan de Cristian Estrada. ¡Ja, ja! Laura dijo lo que yo traía atorado. ¡Ja, ja! Gracias por invitarla. Es la primera vez que me da gusto verla. Pues ¿pa' qué me invitan si saben cómo me pongo? Muy bien por Laura Bozzo. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que estuvo bien todo lo que dijo Laura Bozzo a Cristian Estrada? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Ana María Alvarado se encuentra cara a cara con su ex jefa, Maxine Goodside, y decide grabar su reacción. Los detalles a continuación.